Bueno, acabamos de hacer la masa de las pelotas de fraile, mirad, ya la he secado del Thermomix, desde luego con ayuda de la espátula Aquí tengo una mantita de silicona con la masa y ahora mirad, no hay que tocar la masa porque esta masa es bastante pegajosa Y ahora simplemente con la espátula, ayudándome de la espátula, voy plegando la masa hacia adentro para darle tensión y de esta manera también la voy como rebozando de harina por fuera Y de esta manera, vale, ya no se pegará, es una masa blandita, vale, yo os había puesto la crema pastelera y os había dicho, ¿qué voy a hacer con esta crema pastelera? Pues mira, lo que voy a hacer con la crema pastelera son pelotas de fraile, que es un bollo típico de castellón, unas pelotitas que van rellenas de crema pastelera Mirad, esta masa ahora la voy a dejar reposar un poquito, nada, que se relaje un momentito y haremos bolitas y luego vais siguiendo la receta Bueno, aquí tenemos ya las 34 pelotitas preparadas para que eleven y luego ya nos dispondemos a ceirlas y a rellenarlas de crema pastelera Lo que tenemos en el punto final de la fritura es coger las pelotitas con cuidado y ir dejándolas caer dentro del aceite, vale Estas pelotas la verdad es que flotan y se cuecen primero la mitad y cuando ya están doraditas por la mitad se les da la vuelta y se cuecen por la otra mitad Que además es muy chuli porque estas por ejemplo que ya las tengo fritas, vale Estas por ejemplo que ya las tengo fritas, mirad, este es el lado donde flotan Entonces luego pongo el cuchillito para abrirlas, vale Mirad, se quedan súper esponjositas Está esto, súper esponjositas Y ahora ya las pongo aquí en un bol con azúcar y las rebozo por los dos laditos, vale Y luego aquí ya tenemos las pelotitas rebozaditas que ahora las vamos a rellenar con crema pastelera Bueno, ahora se cogen las pelotitas azucaradas que tienen la abertura y con la manga pastelera Si tenemos y si no con una cuchara se rellenan de crema, vale Y ya luego fresquitas a la nevera, vale Vuelvo a repetir, nada Cojo la pelotita abierta, vale Con la manga pastelera, la cantidad de crema desde luego a gusto Esta es la crema que he hecho infusionada con canela y con limón Y listo Imaginaros que bocadito más bueno Esto es muy típico de Castellón Este especie de bollito que lo llamamos pelotas de fraile Nombre un poco así Especial, vale Espero que os guste cuando os pase la receta Y tengo que deciros que está en Cukidú Y es una receta que la facilité yo a mi empresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video